El día sábado a las 6.30 de la mañana, no era la madrugada, el personal policial que realizaba la recorrida de prevención observa a un joven que ingresa en una vivienda particular acá en la avenida San Martín del 2900. Es sorprendido en el interior del inmueble, había violentado un vidrio de la vivienda y se procede a su aprehensión en el sector. En eso, bueno, sale el propietario de la vivienda que se encontraba muy alterado por las circunstancias que había ocasionado, ¿cierto? Intentó agredir a este joven, pero intervino la policía y no se logró agredirlo, ¿cierto? En forma inmediata se le informó al juzgado de turno de San Carlos de Bariloche, igualmente a la fiscalía de esta localidad, a fines de que dé las directivas en cuanto a la detención o aprehensión de este joven. Bueno, se dispuso únicamente la notificación por una presunta violación de domicilio y daño de este joven, que es una persona mayor de edad acá de la localidad del Bolsón. Bueno, finalizada esa diligencia, este joven, bueno, se retiró del lugar acá de la comisaría una vez que fue notificado de la causa. Es lo que aconteció el día sábado a la mañana, posteriormente a las 7 de la 30, se nos informa de, nos informa a los vecinos de la localidad del Bolsón, de que andaba un vehículo, un Renault 11, efectuando disparos de armas de fuego, andaba con varios ocupantes, personal policial concurre al lugar y en el sector del barrio Usina encuentra un vehículo de similar características, el cual al proceder a su identificación se constata que se encontraban cuatro jóvenes, todos mayores de edad, todos con domicilio en esta localidad y quienes en el interior del vehículo tenían un arma de fuego, un revólver calibre 32, el cual estaba apto para el disparo, tenía su tambor completo con los proyectiles calibre 22. Bueno, se le dio en forma urgente de conocimiento al juzgado de turno y a la fiscalía y dispusieron únicamente la identificación de las personas y la notificación del propietario derrodado por la portación y la tenencia del arma de fuego y por el presunto abuso de arma que habían realizado estas personas, ¿cierto? ¿No quedaron detenidas estas personas? No, no, no quedaron detenidas estas personas, la justicia únicamente dispuso que se proceda a la identificación y a la notificación de la causa judicial. Bien, continuamos con el día sábado por la tarde, denuncias por escrituras en propiedades privadas. Sí, exactamente, esto fue el día sábado a las 18.30 recibimos una denuncia acá en la sede policial sobre el propietario del estudio con tal Fabricio Juliano que se encuentra acá en la avenida San Martín donde refiere que habían sido víctimas del daño por la marcha de Ni Una Menos que se había realizado ese día a partir de 16 horas, habrían pintado el sector del frente de la oficina con algunas leyendas, por todo motivo se radicó la denuncia por daño y el señor intendente radicó la denuncia por amenaza en cuanto a este hecho en contra del grupo de Ni Una Menos. Intervino la fiscalía y el jugador de Valeroche y que le han dado las directivas en cuanto a la tramitación de esta causa. Se ha solicitado a unas locales comerciales que se encuentran en el sector y que tienen cámaras de seguridad, afirmaciones. La fiscalía ha dispuesto al secuestro de estas afirmaciones a fin de ver si se puede determinar las personas que han cometido este daño, ¿cierto? Bien, así que se está trabajando si se pueden identificar estas personas. Sí, exactamente. Hay una afirmación, sí, que está siendo analizada por la fiscalía y la brigada de esta unidad a fin de ver si se puede identificar a las personas que realizaron esta leyenda, este daño a la oficina. Bien, comisario, pasamos al día domingo. ¿Eso robo en un establecimiento educativo? Sí, exactamente. Esto fue el domingo a las 10 de la mañana. Tomamos conocimiento de que personas desconocidas habrían ingresado a la escuela hogar 296 que está ubicada en... 268. 268 que está ubicada en calle Rivadavia y Pellegrini, donde nos constituimos el lugar y constatamos que habían violentado una puerta y una ventana que da hacia la parte del patio de atrás, ¿cierto? En el interior, bueno, habían sustraído dos computadoras de Igualdad, del Grupo Igualdad, habían sustraído equipos de música, tiraron efectivo, 500 pesos aproximadamente, y después todo el juego de llave completo del establecimiento. En sí, el hecho más allá del robo que ocasionaron, ¿cierto? Fueron los daños que ocasionaron a este establecimiento, dado que ha sido con mucha alevosía. La puerta que han ingresado a la parte de atrás ha sido dañada por completo, daño total. En el interior han dañado puertas de las oficinas de la subdirección, de la biblioteca y de otras oficinas más, donde han sustraído los elementos, pero lo que nos llama la atención es el daño, la hazaña que han ocasionado a esta persona, y en sí los perjudicados actualmente son los chiquitos que no han tenido escuela hoy en día de la fecha, ¿cierto? Bien, así que hoy están suspendidas las actividades porque se está trabajando en el lugar. Sí, tengo entendido que ha sido suspendido el día de la fecha con la concurrencia de los chicos con la escuela, dado los daños que han ocasionado, que están en reparación y las llaves que ya han sido sustraídas en su totalidad del establecimiento. El establecimiento tiene el sistema de alarma que estamos estableciendo, a ver si se ha activado o el horario que se ha activado la alarma y si ha habido algún vecino que haya llamado a la policía por esta alarma, ¿cierto? Pero en sí el sistema estaba totalmente dañado, el control del sistema estaba tirado en el sector del patio, ha sido ubicada la consola donde controla toda la alarma del establecimiento. Gracias por ver el video.